TV Compacta, primera parte. ¡Sacate la galera, Pachano! Aclárenme una duda, por favor. ¿Soy solo yo o hay alguien más que cree que Polino es un tipo muy malo y peligroso? De todas maneras, queremos decir que el sueño de Lemos no se mancha. Votación final del señor Maracelo Polino, una noche difícil, ¿eh? No me gustó lo que vi. Si vienen todos mala onda, a ver... Yo tengo una onda divina, yo estoy fantástico. ¿Onda divina? Yo tengo una onda fantástica. ¿Te hace una cara, a ver, de agreta, total, duro, piedra, mala onda? Mirá, mirá, ¿a la gente le gustó? Sí, pero la gente... Yo vengo a bailar para la gente, ¿no? La gente te va a votar si vas al teléfono. En esta instancia el que te vota soy yo, así que me tenés que agradar a mí. Pero si vamos... Pará, igual, a ver, ¿de qué forma te podemos agradar si no te cae bien ningún participante, no te cae bien ningún acorio, todo te parece falto de algo, de carisma, de esfuerzo, de que no ensayás? Perdón, ¿que sos delegada? ¿Qué hablas? ¿En nombre de todo el certamen? Sí, hablo aparte de todo, ¿sabés por qué? Porque a nadie le caes bien acá, no a nadie sola, ¿eh? Tranquilízate. Capaz nadie se anima a decir... Hablá tranquila, hablá tranquila. Yo estoy tranquila. Que sos tan bonita y te desfigurás cuando te pones nerviosa. Qué divina, así que callate vos, cara de piedra. A ver, te quiero decir algo. Voy a juntarme con mis compañeros de Bailando, todos los que quieran juntarse mañana en este es el show, para juntar firmas y hablar con Chato y Fede y sacarte de acá y que vuelva y que vuelva Carmen porque hacía mejor el rol que vos. No me pidan que haga foco. Para acá. Bueno, este fue el tema que escogimos. Aplaude la Torre Eiffel. Después del último tango, llegó el último premio. Fue el premio de fomento a la paz que le otorgó la Unesco a las abuelas de Plaza de Mayo. Con sentimientos pacíficos, pero con implacable convicción de buscar verdad y justicia, construimos la asociación sin pensar que sería una misión para siempre. Nos llaman abridoras de caminos, porque en esa permanente búsqueda creamos mecanismos para que esta historia no se repita en ningún lugar del mundo. Momento tenso y de mucha presión. Ayúdame, 25 de agosto, ¿por dónde andaban? No hace tanto de esto. Salta, ¿no? Por ahí. Hace dos semanas. Esto era Salta, Jujuy, por ahí. Jujuy. Estoy yo haciendo memoria, mirá vos. Yo hago más memoria. Pero recuerdo que fue Salta, Jujuy. Sí, me acuerdo porque ahí no la hice la función. Me agarró baja tensión, la altura. Me agarró baja tensión, la altura. Mengolini's Day. Es preocupante, el club de fans de Mengoleta está creciendo a pasos agigantados. Sé que también tenemos a Pauso, que es recontra accesible y cosificable. Que no es que si yo me pongo la minifalda, me estoy cosificando. Al revés, la cosificación está en la mirada del otro, justamente. Yo me puedo poner en bolas, la desnudez es maravillosa, yo me pongo la escuta en el tiempo. Bueno, dale, dale, dale. Ahora. Es eso, es. La cosificación es eso, es una falta de respeto, es mirarte como una cosa. Estamos con Gustavo Gullal, es director de Supervisión y Evaluación de AFSCA, el nuevo organismo creado justamente por la Ley de Medios de Comunicación. Y estamos para celebrar un día muy importante. Ayer fue el Día de la Imagen de las Mujeres en los Medios de Comunicación. La ley lo que hace incorpora en el artículo 70, sanciona cualquier tipo de discriminación, entre ellas, por supuesto, la de género, que es una de las más habituales en los medios de comunicación. Uno de los puntos que ustedes señalaron era un programa de la mañana, en donde se mostraba a una de las chicas de las colas del verano y se les preguntaba, ¿esa cola tiene novio? O sea, no, ¿esa chica tiene novio? ¿esa mujer tiene novio? Ni siquiera mostrar una cola bonita que entra entre las generales de la ley en la televisión, sino pensar a una mujer como un objeto, como cola, digamos, ¿no? Eso se llama cosificación, para enseñar lo que ya nos ha enseñado Julia Mengolini. ¡Durísimo!